23. Expandimos nuestro liderazgo desde la frecuencia número uno de la región. XHPLA. Solo la mexicana 91.3. 25.000 watts. Ecuador 306 en las Américas. Edificio inteligente de Radio Universal. La que siempre escucha a la gente. Solo la mexicana. Infolínea con Lucero Álvarez. Dos de la tarde en punto. Hoy es viernes 4 de agosto de 2023. Soy Lucero Álvarez en la mexicana 91.3 y en Star TV Canal 149. Esto es Infolínea Vespertino, el espacio número uno en audiencia. Acompáñenme, que ya comenzamos. En un adelanto de los temas que trataremos el día de hoy, parece que estamos iniciando un fin de semana de terror, un fin de semana muy, muy, pero muy violento. Y aunque estamos en viernes, estos acontecimientos comenzaron a registrarse desde la tarde del día de ayer. Ha habido, de verdad, diferentes acontecimientos que nos permiten adelantarle esto. Que inicia un fin de semana muy violento y sangriento. Ya ha sido identificado estos restos mutilados de una persona encontrados dentro de una maleta, ya putrefactos, ya en estado de descomposición. Y que vaya que nos ha encendido los focos rojos. ¿Cuántas veces había escuchado usted que encontraron maletas y dentro de las maletas pedazos del cuerpo de una persona? Pues eso fue el día de ayer y hoy la novedad en esta historia es que ya sabemos de quién se tratan los restos humanos. Si era de una o de varias personas. Por lo pronto, le advierto que se trata de un expolicía. Eso tampoco es algo que debamos de celebrar. ¿Una expolicía, la persona ejecutada, la persona que fue prácticamente mutilada y encontrada dentro de las maletas? Esto me suena más bien como algún mensaje que están queriendo enviar. ¿Asesinado un expolicía? ¿Una persona que se desempeñó en su momento como jefe policiaco? ¿Pues de qué se trata frente a qué nos encontramos? Brian Aguilar, cuéntanos este avance de lo terrible que está amaneciendo o cómo vamos hasta este momento. Vamos a ir con Brian Aguilar para que nos dé este avance. Desde ayer ya nos advertía lo que estaba sucediendo en el Niágara, en esta comunidad al sur de la capital de Aguascalientes, en donde fueron localizadas este par de maletas y a menos de 24 horas de haber sido localizadas. Hoy hay indicios de quién se trata los restos humanos y le digo, todo hace indicar que se trata de un expolicía, de un ex mando policial, el que presuntamente habría sido localizado. Estamos ya teniendo comunicación con Brian Aguilar para que nos dé un avance sobre esto, porque el asunto es que no solamente ha ocurrido esto, yo solamente temas más llamativos. También hay ejecución, la ejecución del día, como siempre, para no perder la costumbre. Brian, danos un avance. Buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte acerca de esta jornada violenta que se vivió en las últimas horas aquí en Aguascalientes. Primero, pues sí encontraron restos humanos dentro de dos maletas en la comunidad del Niágara. Ya sabemos de quién se trata y al parecer es un exelemento de la policía. También un poco más noche ejecutaron a una persona en la colonia del Carmen. Fueron al menos 10 casquillos percutidos los que encontraron en el sitio y más tarde encontraron una camioneta totalmente encasinada en la que había, pues al parecer, algunos cartuchos útiles. Sin embargo, pues sabemos que hay personas detenidas y bueno, pues en este caso ya se ha dado a conocer también acerca de la identidad de esta otra persona que fue encontrada en las maletas, Lucero. Te platico los detalles de esta información más adelante. Oye, Brian, ¿recuerdas algún acontecimiento similar, maletas olvidadas o dejadas a propósito en un sitio, pero maletas con restos humanos? No, 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 con restos humanos y de esta manera no, Lucero, porque pues al parecer estaban completamente... Desmembrada la persona, o sea... Desmembrado completamente en este caso. Así es, o sea, estaba hecho cachitos el cuerpo humano y hasta donde sabemos solo se trató de una persona, o sea, todo lo que encontraron ahí, todos estos restos es de una sola persona. Así es, de una sola persona y estaba distribuida en dos maletas, Lucero, allá en la comunidad del Niágara. Y es un ex policía. Sí, es un ex policía, ya les voy a platicar de dónde y cómo fue que se dieron cuenta los elementos de la Fiscalía de Lucero. Brian, nos quedamos con esta historia, muchísimas gracias. Al contrario, muy buena tarde. Un ex policía asesinado aquí, dejado aquí, su cuerpo distribuido en dos maletas. ¿No le parece raro? A mí me suena como que se está enviando un mensaje. ¿A quién le están enviando el mensaje? ¿Qué quieren decir con el asesinato de un ex jefe policial? Lo que sí, lo que sí observamos y está a la vista de todos, es que parece que la inseguridad y la violencia en Aguascalientes está empeorando. ¿O usted ve algo diferente a lo que nosotros percibimos? El gran tema de la semana, los libros de texto gratuito. Los estados no pueden decidir si se entregan los libros o no se entregan. Y esto lo acaba de decir el presidente López Obrador, que el único facultado es el gobierno federal. Así que aquellas entidades que han dicho, no, nosotros no vamos a distribuir los libros, pues lo siento, dijo ya el presidente que él es el único que va a decidir si se entregan o no se entregan los libros, que no hay otra autoridad. Así que ya veremos qué sucede. Y ante la polémica de los libros, también esta mañana el presidente anunció que van a volver las famosas vespertinas en Palacio Nacional. Estas conferencias que se daban en aquella época del COVID, pero que ahora se retoman para hablar de los libros de texto. Imagínese que va a haber como un tipo escuelita en Palacio Nacional. Se van a transmitir por los medios tradicionales, en donde van a estar presentes los que crearon estos textos, estos libros, y van a dar conferencias para explicar cada uno de ellos. Parece que lo que quieren es, pues, defender los libros de texto que muchos lo han calificado como libros de texto obradorizados. ¿Cree que con estas conferencias de prensa usted cambiará de opinión? Si usted ya decidió que no va a utilizar estos libros, el hecho de que le expliquen el fundamento, el objetivo que busca cada uno de los libros, ¿lo va a ser cambiar de opinión, padre de familia, maestro, autoridad? Ya le escucho a través de nuestro centro de mensaje. Lula, buenas tardes. Pues ya lo has explicado. Vamos a difundir el virus del comunismo. Y AMLO, pues, abre esta escuelita por los libros de texto de la CAC y habrán de explicar quiénes los hicieron, es decir, maestros, pedagogos, especialistas de todas las materias, pues van a explicar esto, pues, para que la gente entienda que estos libros están perfectamente bien, es lo que dice el presidente. Y, bueno, pues, también se ha hablado de que si los gobernadores pueden frenar la distribución de los libros, bueno, pues, ya se hizo que no, no podrían hacerlo. Y luego también Adán Augusto habla al respecto. Freno libros de texto es una estrategia de la derecha para hacer tropezar al presidente. En otro asunto, el INE aprueba medidas contra AMLO por violencia política de género contra Xochitl Galvez. Y luego el presidente al respecto. El INE y el Tribunal Electoral están vendidos y alquilados. Y a nivel internacional, nada ni nadie detendrá esa lucha a la corrupción, afirma el presidente de Colombia. Ciberataque afecta hospitales y atención médica en varios estados de Estados Unidos. Hay alerta en este sentido. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Muchísimas gracias, Lula. Si nos enfocamos solo en lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador, es claro que ningún gobierno del Estado tendrá la autoridad para prohibir la distribución de los libros de texto. Ayer en este mismo espacio nos confirmaban que están obligados. La misma ley general de educación los obliga a hacerlo. Tienen que distribuir los libros. Y le echaron la bronca a los maestros. Ellos tendrán la responsabilidad de decidir si se usan o si no se usan. Pero el presidente ya lo dejó clarísimo el día de hoy. No tienen autoridad los estados para frenar la distribución de los libros. Eso hará cambiar de opinión a Aguascalientes, quien primero dijo no los vamos a distribuir. En menos de 24 horas dijeron sí vamos a prohibir su distribución. Ahora con lo que dijo el presidente López Obrador, tal vez vuelvan a cambiar de opinión, rectifiquen lo que han dicho en las últimas horas y entonces no les quede de otra más que apegarse a la ley, que es muy clara. Los estados están obligados a distribuir los libros de texto. Ya veremos en qué termina esta larga historia que seguro que estamos apenas está comenzando. Vamos a otros temas. Acaba de llegar el avión que va a ser el responsable del bombardeo de nubes en Aguascalientes. Sin embargo, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, al menos para este viernes, es que se esperan tormentas, lluvias fuertes. Entonces, ¿va a haber o no va a haber bombardeo de nubes? Porque ya está aquí todo el equipamiento, ya está la aeronave. Pues no lo sabemos y estaremos atentos a ver si se da algún opinión por parte de las autoridades o algún comunicado al respecto. Mi querido Zuli, ya está en el teléfono para que nos dé el avance deportivo. Lo que sí es que hoy hay partido y hoy juegan las águilas del Zuli. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Amigo Radio Escucha, muy buenas tardes. Así es, el día de hoy juega el Real América. Sí, papá estará enfrentando al Chicago Fire en lo que serán los diez y diez de final de la Liga Cup en partido de matar o morir. Duelo que usted puede seguir aquí a través de la mexicana en el 91.3 FM a partir de las 18 horas, es decir, a las seis de la tarde. Además, también en América, bueno, pues prácticamente ya hay un acuerdo con el conjunto AEK de Grecia para que se lleve a Néstor Araujo, este zaguero mexicano. Solamente falta, mejor dicho, pues la firma en el contrato para que se haga oficial. En Cruz Azul, en Ricardo Altuca Ferretti no está muy contento con el trato que se le ha dado a él y a su cuerpo técnico o una de dos, o lo corren o renuncia. Así está la situación. Y además, el arquero mexicano también, Memo Ochoa, ya regresó a Italia, ya reportó con el Salernitana de cara a lo que será la Serie A allá en el fútbol italiano. Así es que de esto y mucho más, Lucero, más adelante. Muchísimas gracias, mi querido Azul. Y estoy revisando las efemérides y me encontré con una, digamos, que me llamó mucho la atención. Hoy es el Día Mundial de la Cerveza. Hoy, 4 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Cerveza. ¿A usted le gusta la cerveza? Creo que hay cada vez cerveza para todos los gustos, ¿eh? Ahora hemos visto que también hay cerveza artesanal y, pues, no sé, ¿ustedes de los que gusta tomar este tipo de bebidas o prefiere otras? Luego, con el calorón y luego así como que en la playita igual y sí se antoja, pero es de los que les gusta la cerveza. Ojalá que nos lo comparta en nuestro centro de mensajes. Desde ahora, los temas están puestos sobre la mesa y le invito a que opine al 1-22-57-70. No, Lucero, yo no quiero que se entreguen estos libros aquí en nuestro estado de Aguascalientes. Esos libros son puro comunismo, para joder más a la gente. Gente ignorante, gente sin cerebro. Buenas tardes, Lucero. Lo que no se nos olvida, el pueblo mexicano, que los que mandamos somos el pueblo, no el presidente. Él es nuestro representante. No es la autoridad definitiva. Lucerito, buenas tardes. Sí, que lo diga, porque a la gente ignorante hay que explicárselo con manzanas, como a los niños. Dos con tres, se tengo pausa, ya regreso. ¡Ey! ¿Buscas trabajo? Asiste este jueves a la Bolsa de Empleo a partir de las 9 de la mañana, en Palacio de Gobierno. No olvides tu solicitud de identificación oficial. En el Gigante de México, el que busca trabajo, encuentra Gobierno del Estado. Pensamos en la construcción de un nuevo modelo ciudadano en el servicio del agua. MIA, Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Será un organismo con un consejo ciudadano, que se encargará de mejorar la cobertura, la continuidad y que garantice tarifas justas para todas y para todos. Cada persona genera al día un kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos. Al año, en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. La ciudad de tu vida. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG-2023. En la CNDH, defendemos al pueblo. ¿Conoces la telefonía OxoCell? ¡Te mega conviene! ¡Por sus megas gratis! Solo compras 50 pesos o más en tiendas Oxo. Escanea tu tarjeta Spin Premia y recibe 50 megas de regalo. Ve a Oxo, compra tu chip y cámbiate. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Fido Pop México S.A.S.B. Promoción realizada en conjunto con Cadena Comercial Oxo S.A.S.B. Consulta productos participantes de minos y condiciones en OxoCell.com diagonal promociones. Las obras de Tercer Anillo continúan. Y tenemos buenas noticias. Cada día falta menos para poder transitar con más seguridad y rapidez. Los trabajos duran poco, pero los beneficios son permanentes. Gobierno del Estado. El Gigante de México. Agosto al costo. Llévate una cubeta Fester Acritón 6 años color blanco. Su precio normal, $2,300. O si compras cuatro, a tan solo $2,070 cada una. Imac. Protegemos lo que usted construye desde 1984 con impermeabilizantes Fester. Al norte, por estar médica. Y al sur, por la central camionera. Imac. Búscanos en Google como Imac. Aplican restricciones. Básicos para el hogar. En tus superfarmacias Guadalajara. Lavatrastes acción de 750 mililitros, $29,90. Alimento pedigrí de 100 gramos, lleva 5 y paga solo 4. Más calidad a precios muy bajos en tus superfarmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Con Telcel y Oxxo, tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta Spin Premia y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel, acumulas un punto para que lo puedas canjear por producto gratis. En Oxxo, es más rápido y más fácil. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Aplican restricciones. Aprovecha estas vacaciones y opérate tus ojos. Si eres diabético, acude a la clínica oftalmológica La Guardia con la doctora María García. Agenda al 449-331-9631 y 331-9641. En el mes de agosto, la cirugía de catarata en 14.500 pesos por cada ojo. Tus ojos en manos de los expertos. Cédula de especialidad 8226-349. Autorización ICEA S2015-10901A. Las enfermedades de transmisión sexual son padecimientos que se pueden tratar con antibióticos. Atiende a tiempo este problema. Acude con el urólogo Gerardo de Lucas González. Llame al 449-917-0666. Avenida Convención Sur 706. Interior 103. Las Américas. Permiso ICEA. 160-86-2909. Este regreso a clases ahorra con Easy Combos. Internet de alta velocidad con el doble de megas durante seis meses. Tus streaming favoritos como Disney Plus y canales de TV. Júntalos con Easy Combos y llévatela fácil. Llévatela easy. Contrata ya. 800-124-1000 o en easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico. Velocidades sujetas a cobertura. Últimos días para comprar bueno, bonito y baratón en Del Sol. Date prisa. Compra con 30% de descuento todas las mochilas J-Pack y toda la papelería de Skully Peak y todos los cosméticos Maybelline. Los encuentras con 30% de descuento. Aprovecha la última semana de descuentos en el Baratón Del Sol. Merece tu confianza. Intégrate a la Prepa Líder. Prepa Madero. Siempre innovando. Siempre innovando. Bachillerato con formación para el trabajo en inglés e informática. Salones con proyectores. Pantallas interactivas última generación. Grupos de teatro. Equipos de fútbol. Básquetbol. Emprendimiento. Robótica y locución. Horarios matutino, vespertino y sabatino. No te quedes fuera. Prepa Madero. 916-8242. Ya llegaron las lluvias. Y productos que dos tiene los insecticidas en spray y espirales. Para que los insectos y mosquitos no te fastidien. Y para que los elimines en un 2x3. Abarrotes más cifra. Abarrotes telles y abarrotes el líder. Mándanos tu opinión al WhatsApp de La Mexicana. 449-122-5770. Soy Lucero Álvarez de Regreso a La Mexicana. Y vamos a hablar de lo que ha acontecido en las últimas horas en materia policíaca. Fíjese que de manera especial creo que ha llamado la atención esta noticia que se registró la tarde de ayer jueves. Del hallazgo de una maleta. Un par de maletas, mejor dicho. Dos maletas que fueron localizadas. Abandonadas ahí en un predio. En medio de la terracería. Usted diría, bueno, ¿quién pasa por aquí? ¿Quién viene de viaje? Y se le olvidan las maletas a medio camino. No, a medio monte. Porque eso es lo que era. El monte, en la plena terracería, encontraron estas dos maletas. Y bueno, como curiosos que somos, las personas, los seres humanos, pues la persona que las encontró se acerca para ver de qué se trataba. Y vaya sorpresa con la que se encontró. No, no había objetos de viaje, no había ropa, no había artículos personales. Había una persona hecha pedacitos y dividida en dos maletas. Brian Aguilar, primero platícanos toda esta historia. Y bueno, terminamos diciendo que sí, ya se ha identificado la persona que fue localizada ahí. Adelante, Brian, buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte lo que ocurrió el día de ayer, muy cerca de la carretera 42 en la comunidad del Niagra. Y es que los elementos de la policía municipal habían sido alertados, Lucero, que en un predio una persona de aproximadamente unos 35 años de edad había pasado caminando por un camino de terracería. Pero que observó al menos dos maletas, una en color rojo y una en color negra, que estaban cubiertas por moscas. Entonces, cuando se acercó para observar qué era, olía pues de verdad demasiado nauseabundo, un olor de verdad fétido. En ese momento, pues tuvo que abrir las dos maletas y encontró carne. Tuvo que llamar al servicio de emergencia 911, llegaron los elementos de la policía municipal. Y específicamente, cuando abrieron las maletas, observaron que había dedos, había orejas, había de todo en este lugar. Hasta huesos se encontraron en el sitio. Y todo ello porque esta persona pues había sido desmembrada, Lucero, y posteriormente la había metido a estas dos maletas. Lo que sabíamos hasta ese momento, pues era una información un tanto nula, debido a la forma en la que se estaba generando en ese momento y que era cuenta gotas. Pero ya un poco más tarde, Lucero, estuvimos tratando de indagar con la Fiscalía General del Estado, porque pues obviamente se realizó una investigación previa para tratar de saber de quién se supone que eran los restos de esta persona. Su nombre era Santos Ramos, de 42 años de edad, y al parecer se había extraviado en Guerrero y que, bueno, pues era ex-elemento de la policía. Hasta este momento no sabemos si elemento de la policía municipal o elemento de la policía estatal de aquella entidad. Sin embargo, pues es lo que están investigando los elementos de la Fiscalía General del Estado. A ver, pues, qué fue lo que pasó hoy y por qué lo trajeron hasta ese sitio para poderlo tirar en ese lugar. Lo que sabemos es que la causa de la muerte fue por heridas producidas por instrumento pulso cortante y además por decapitación y desmembramiento. Y por esta situación, les digo, pues ocurrió que terminara en ese lugar dentro de dos manos. Oye, Brian, qué horrible. O sea, en algunas otras ocasiones la forma en la que termina muerta la persona es porque le dieron un balazo y después de que ya estaba muerta la persona es que los sicarios se dedican a hacer esto, a desmembrar o a mutilar el cuerpo de la persona que ya está fallecida. Pero en este no, o sea, probablemente hasta murió desangrado porque le estaban cortando pues prácticamente parte por parte, estando viva la persona. Totalmente y que bueno, pues esto obedece la muerte tan cruel que fue en ese lugar y que lo dejaron en las dos maletas abajo de este árbol ahí en la comunidad del Niagra. Muy lamentable, por supuesto, pero pues imagínate lo que pudo vivir esta persona en los últimos instantes. No, qué horrible, Brian, pero me suena esto así como siendo, digamos, pues muy malévolos y con la experiencia que tenemos en el campo, pareciera esto, Brian, como cuando intentan sacar la información, ¿no? Y entonces empieza esa tortura y te cortan un dedo y te cortan el siguiente y el que sigue y luego la mano y esto me suena como un tipo de tortura para tratar de sacar información porque la persona no fue ejecutada a balazos, no murió así. La persona murió por desangrarse porque le empezaron a mutilar el cuerpo. Entonces esto me preocupa todavía más cuando me dices que el cuerpo que fue encontrado, Brian, se trata de un ex policía. Sí, totalmente y que pues te digo, no saben las autoridades hasta este momento cómo terminó en ese lugar y porque es un camino de terracería pues un tanto alejado. Claro. Y que además pues estaba dentro de este predio, Lucero. Oye, Brian, ¿y es un ex policía de dónde o de qué corporación? Es de Guerrero, de la corporación todavía no se ha pues dado a conocer, lo que sí sabemos es que es de Guerrero, pero no sabemos si es estatal o municipal, es un ex policía de Lucero. Y se sabe si vivía aquí en Aguascalientes o cómo es que termina aquí. Pues al parecer eso es lo que están investigando por parte de la Fiscalía General del Estado, posiblemente pues esta persona la pudieron haber traído para poderla asesinar y posteriormente tirarla en el sitio, pero te digo pues es lo que la Fiscalía hasta este momento está tratando de indagar. Pues está muy raro, ¿no, Brian? O sea, está muy raro que se trate de, primero, de un acontecimiento que nunca habíamos visto, maletas con restos humanos dejadas aquí en un terreno baldío. O sea, el acontecimiento en sí es sumamente, pues, desastroso, muy llamativo y no se había visto antes. Y segundo, no es cualquier persona la encontrada mutilada dentro de las maletas, sino que se trata de un policía o de un ex policía y que no es de Aguascalientes, sino de Guerrero, pero no sabemos si ya vivía aquí o trabajaba aquí en alguna corporación, que eso, pues estamos obligados a investigar. Sí, totalmente. Pues en cuanto se tenga un poco más de información acerca de la corporación, que obviamente pues estaba elaborando este sujeto y que, bueno, pues tenía al parecer algunos meses que la había dejado, pues vamos a tratar de comunicárselo cero porque sí, pues un tanto raro cómo terminó en estas maletas dentro de estas maletas, pero en ese lugar y alejado de toda mancha urbana, pues sí es un tanto rara esta situación. Claro. Oye, Brian, y ya solamente brevemente dime, este fue uno de los acontecimientos que, a mi parecer, ha sido de los más llamativos, pero también hubo un ejecutado el día de ayer. Sí, lamentable lo que ocurrió sobre la calle San Jorge, en la colonia del Carmen, el día de ayer por la noche, bueno, las primeras horas del día de hoy, donde sujetos armados llegaron y asesinaron a una persona de al menos 10 balazos, encontraron algunos casquillos percutidos en la zona y posteriormente, pues los elementos de la policía se tuvieron que trasladar a su segundo anillo, cerca de Fundición, donde está el horno exactamente a un lado, porque en ese lugar, pues habían dejado una camioneta abandonada, que le prendieron un juego y posteriormente se dieron a la fuga a los sujetos presuntos responsables de esta situación. Ante ello, te comento que, pues tuvieron que indagar también los elementos de la Fiscalía General del Estado, quién se supone que había llegado hasta este sitio porque, pues al parecer, fue un enfrentamiento entre los elementos municipales y estos sujetos que fueron descubiertos con droga y armas y por eso se habría generado tal movilización policíaca. Es la información más importante hasta este momento, Lucero. Muy buenas tardes. Gracias, Brian Aguilar. El ejecutado es un hombre dedicado a la venta de vehículos y a él se le conocía como el güero. Fue el balaseado esta madrugada, las primeras horas del día, ya en la Colonia del Carmen. Así que, con estos dos escenarios que le estoy platicando, sería bueno que usted nos diga si cree que está empeorando la violencia en Aguascalientes. Se está volviendo cada vez más común, no solamente hablar de ejecutados, sino también de la forma y de la extravagancia con la que están llevando a cabo este tipo de actos violentos. ¿Una persona mutilada, encontrada en dos maletas? ¿Cuándo había visto eso en Aguascalientes? ¿Sí o no está empeorando la violencia en Aguascalientes? Le escucho. Vamos a otras cosas. Uno de los grandes problemas de México es la llegada de migrantes que están en esa búsqueda de cumplir su sueño americano y de llegar hasta los Estados Unidos a emprender una vida nueva y llevar el sustento a sus familias. Pero pasan por aquí, pasan por el territorio nacional. ¿Y cuántas veces le hemos hablado de personas que llegan en estas caravanas que terminan en San Francisco de los Romo? Porque vienen en la locomotora, vienen en el tren. Pues parece que las autoridades migrantes están viendo que ahí viene, ahí viene otro grupo importante de migrantes que vienen rumbo, rumbo hacia Estados Unidos y que sin duda pasarán por Aguascalientes. Yal Marronte, buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Buenas tardes al auditorio. Se acerca otro convoy inmigrante de centenas de personas aquí a Aguascalientes. El delegado del Instituto Nacional de Migración aquí en Aguascalientes, Ignacio Fraire Zúñiga, informó que en próximos días se espera que arribe a Aguascalientes un nuevo convoy del ferrocarril migrante conformado por cerca de 200 personas centroamericanas. Se explicó que la delegación no es ajena a la llegada de estas caravanas, pues se cuenta con información previa sobre su posible arribo a la entidad para poder brindarles la atención correspondiente. Escuchemos. Les decía yo a los compañeros que nada menos ahorita nosotros estamos verificando la llegada de un tren. Parece que vienen como unas 200 personas. Van a llegar, van a esperarse en lo que cambian los operadores. La gente no se queda en Aguascalientes porque ellos no quieren vivir en Aguascalientes. Les quieren irse a la frontera porque su mayor objetivo es ir a Estados Unidos. Pero como aquí para el tren, aquí bajan y van los medios de comunicación y va Cruz Roja. Yo platicaba con el otro. Oiga, pues atendimos 300. Sí, efectivamente, se atienden, se les da apoyo. Pero ya cuando el tren reinicia la marcha, la gente se sube y aborda el tren y la gente se va a la frontera. Entonces. Tal como escuchábamos, Lucero, aclaro que estos migrantes no se quedan en Aguascalientes. De acuerdo con las recientes llegadas de los últimos meses, se ha observado que nuestro estado representa únicamente un punto de descanso para poder continuar con su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muchísimas gracias, Yalmar Ronte. Vamos a hacer una pausa y al volver hablaremos de esto que ha sido la gran polémica, el tema que se ha discutido durante las últimas semanas, los libros de texto gratuito. Algunos estados ya se han pronunciado y dijeron vamos a prohibir la distribución de los textos. Aquí en Aguascalientes ha habido imprecisiones. Dijeron que sí, luego dijeron que no, luego dicen que sí. Y resulta que el presidente ya les dijo. Ustedes que están pensando en prohibir la distribución de los libros de texto. Nada más les aviso que la única autoridad para decidir si se entregan o no soy yo. Eso dijo el presidente López Obrador. Ya regreso. Cada persona genera al día un kilo de basura. En un mes esto se convierte en 30 kilos. Al año en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. La ciudad de tu vida Con Finber invierte en bienes raíces y participa en la rifa Finber 2023. Genera hasta un 18% anual y ten la oportunidad de ganar premios increíbles. Llama al 449-425-5060 o envía un WhatsApp. Visítanos en Centro Comercial Galerías y cambia tu vida. Finber, invierte para ganar. Intégrate a la Prepa Líder. Prepa Madero, siempre innovando. Robótica, emprendimiento, medios de comunicación. Cuidamos a su hijo en un ambiente estudiantil sano. Laboratorios de cómputo, física y química. Mayor colocación en las mejores universidades. Ya abrimos inscripciones. Tenemos un lugar para ti. Horarios matutino, vespertino y sabatino. ¡No te quedes fuera! Prepa Madero, 916-8242. Si tú quieres margarina o mantequilla, aquí sí hay. Delicia pa' tus comidas y la vas a disfrutar. Eugenia es la mantequilla que tú le pones al pan. Yurecuaro margarina para hornear un buen pastel. Margarinas y mantequillas, delicia. Eugenia y Yurecuaro. De venta exclusiva en Cremería de Alba. Estás escuchando Infolinia con Lucero Álvarez. Al terminar, la more y el peregrino. En la mexicana 91.3. Súbete a la ola de precios inigualables Walmart. Llévate tus productos favoritos al mejor precio. Variedad de gel limpiador o hidratante Pons a 87 pesos. Higiene y salud. ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Gas Noel? Pues descárgala. Búscala como Gas Noel, donde podrás solicitar tu servicio solo estacionario. Pagar con tarjeta de débito o crédito. Obtener tu ticket por mail cuando tu servicio esté surtido. Gas Noel, el gas que te da más. Agosto al costo. Llévate una cubeta Fester Acritón 8 años color blanco. Su precio normal, 2.666. O si compras 4, a tan solo 2.399 cada una. IMA, protegemos lo que usted construye desde 1984 con impermeabilizantes Fester. Al norte por Estar Médica y al sur por la central camionera. IMA. Búscanos en Google como IMA. Aplican restricciones. Sábado 5 de agosto, 8 p.m. En el Pedregal de la Gloria. Presentándose. La Fiera de Ojinaga. Venta de boletos en taquilla, el Pedregal de la Gloria y lugares de costumbre. Tumbado Tour México, 2023. Natanael Cano. En Aguascalientes. Velaria de la Isla San Marcos. Viernes, 8 de septiembre. Boletos al sistema Funticket.mx y en Benedetti's Pizza. Descubre la versatilidad y el desempeño inigualable de Ford Maverick. Estrena la tuya a 24 meses con tasa de 7.99% y seguro promocional. Mantente conectado en todo momento. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. The Future Again. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 31 de agosto de 2023. Nacidos Ford. Nacidos fuertes. Ford Conte Aguascalientes. En el norte, Colosio. Y en el sur, José María Chávez. En la Comer, ponte en Mood Naranja. Ponte en Modo Ahorro. Con toda la protección femenina y para adulto, al 3x2. Hasta agosto 11. Supercopa en Aguascalientes. 6 de agosto en el Óvalo Aguascalientes. Big Auto. Regala boletos para que apoyes a nuestros pilotos. José y Javier. Al presentar tu ticket de compra en una de nuestras sucursales. Disfruta la Fórmula 5. Los imponentes tractocamiones. Y gran turismo. Niños de 12 años. Entrada gratis. Big Auto. Patrocinador oficial. Básicos para el bebé. En tu Super Farmacias Guadalajara. Nido Kinder 1 más de un kilo. Seiscientos doscientos cuarenta y cuatro pesos. Pañales Bebetips. Etapas 1 a 6 con 40. Treinta por ciento de ahorro. Puedes pagar con tu tarjeta bienestar. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Aprovecha estas vacaciones y opérate tus ojos. Si eres diabético acude a la clínica oftalmológica La Guardia con la doctora María García. Agenda el 449-331-9631 y 331-9641. En el mes de agosto la cirugía de catarata en catorce mil quinientos pesos por cada ojo. Tus ojos en manos de los expertos. Cédula de especialidad. 82-26-349. Autorización ICA. S-2015-1090-1-A. Última semana para comprar bueno, bonito y baratón en Del Sol. ¡Apresúrate! Toda la línea Colgate está con el 30% de descuento. Y además, 30% en todos los shampoos, acondicionadores y sprays Caprice. Aprovecha la última semana del Baratón Del Sol. Del Sol merece tu confianza. Búscanos en Facebook. Nos encuentras como La Mexicana FM. Yo opino que ya bombardean las nubes. Les apuesto, les apuesto mi sueldo a que no llueve. O el día de hoy, no llueve y no llueve. Ya las deben de bombardear. Buenas, buenas tardes Lucerito. Mire, sobre la inseguridad. Solamente el que no quiere ver que está creciendo, pues no lo ve. Y sobre la repartición de libros. Pues el único autorizado es él. Y le gusta a quien le guste y al que no, pues se jode. Lucero, Lucero, Lucero. ¿Dónde está la democracia del presidente? Quiere imponer unos libros que no quieren distribuir a algunos estados. ¿Dónde está la democracia? ¿Por qué no hace ahora un consenso? Bueno, para usted que está preguntando sobre eso, sobre la autoridad del presidente, creo que hoy dejó más que claro en este mensaje que vamos a escuchar a continuación, que el presidente se impuso. Hoy fue cuestionado sobre los libros de texto, más allá de su contenido y de la ideología y de este adoctrinamiento que se plantea a las nuevas generaciones de estudiantes. Se le cuestionaba si los estados están facultados para poder prohibir la distribución de los libros. Y dejó claro que no. No hay ninguna autoridad más que él, el jefe del Ejecutivo Federal, quien puede decidir si se cancela o no se cancela la distribución de libros de texto. Ya lo vimos en Guanajuato y en Chihuahua. Este día se sumó el estado de Oaxaca, quien también dice, no vamos a entregar los libros de texto. Nada más que ellos promovieron amparos y gracias a este recurso legal es que no se van a distribuir. Aquí en Aguascalientes no ha sucedido eso. Así que si nos apegamos estrictamente a lo que dice la ley, Aguascalientes, el Instituto de Educación del Estado, se encuentra obligado a distribuir estos libros de texto en tanto no haya un acato a una orden judicial, pero pues nadie ha promovido ningún amparo. Esto significa que tendrán que entregarlos, les guste o no les guste. Y eso lo dejó claro hoy el presidente López Obrador. Pues bueno, dice que va a explicarnos con peras y manzanas de qué se tratan los contenidos de los textos que van a distribuir en primaria y en secundaria y que para eso van a regresar las conferencias vespertinas, en donde todos los días, en la tarde, habrá expertos en educación, analistas que nos van a decir por qué tienen ese tipo de contenidos. Ojalá que nos expliquen por qué le cambiaron la fecha de nacimiento a Benito Juárez. Ojalá que nos expliquen también por qué cambiaron la ubicación de Querétaro y todos esos detalles y fallas que quedaron al descubierto. Así lo dijo esta mañana. Vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libres, libro por libro. Nada más que no nos vayan a censurar porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo sería esto? Vamos a difundir el virus del comunismo aquí. Sí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en la tarde, ¿les parece? En la tarde. O sea, ¿se le ocurrió? Así de sencillo, ¿no, Lula? Se le ocurrió, le preguntaron de los libros y dijo, sí, vamos haciendo las vespertinas, regresemos las conferencias de prensa a Palacio Nacional en la tarde, como en los tiempos de COVID, pero ahora para explicar los libros. Y yo me pregunto, Lula, ¿servirá de algo? ¿Qué no se supone que esto lo debieron de haber hecho antes? A ver, volviendo otra vez a las leyes. Debieron de haber hecho foros, consultado a las autoridades educativas para decir, a ver, ¿qué podemos poner en los nuevos libros de texto que vamos a usar en el ciclo 23-24? Eso se supone que ya se hizo. ¿Y ahora de qué va a servir, Lula, si los libros ya están impresos y si los libros ya están distribuidos en cada uno de los estados? El hecho de que le quieras explicar de qué se tratan los contenidos a los papás, yo creo que esto no los va a hacer que cambien de opinión, ¿no crees, Lula? Buenas tardes. Gracias, Lucero. Buenas tardes. Claro que sí, bien lo dices, ¿ya para qué se revisan? Pues se supone que ya están revisados. Siente que hay más confusión, incluso en redes sociales se habla mucho sobre por qué tienen entonces tantas faltas de ortografía, de redacción, de ubicación, tantas faltas, tantos errores, si de verdad los hicieron maestros, pedagogos, especialistas, de todas las materias. Es lo que incluso escuchamos del presidente esta mañana, ¿verdad? Al explicarnos que, bueno, pues estos libros están muy bien, que él no encuentra el error, que no encuentra el por qué, el rechazo en algunas entidades sobre esto. Y bueno, pues para que todo esto quede muy claro, nos van a volver a explicar cada uno de los maestros que hicieron estos libros de texto gratuitos, pues sobre cada una de las materias. Y entonces al presidente, pues se le ocurrió, ¿verdad?, que pudiera regresar a las ruedas de prensa de la tarde para, en dos horas, tratar de explicar uno a uno de estos libros. Oye, Lula, ¿y esto también será culpa de los conservadores y del pasado de Felipe Calderón? O sea, ¿ellos son los responsables de tantos errores, o más bien tantos horrores, que vienen en los nuevos libros de texto? Bueno, pues yo creo que sí, fíjate, porque incluso Adán Augusto también habló en este sentido. Dice que el freno a los libros de texto es una estrategia de la derecha para hacer tropezar al presidente. ¡Nos, qué chulada! Él se habla de esto, pues destaca de que, ¿por qué se están frenando estos libros? Esta es una estrategia, sin duda, para hacer quedar mal al presidente, porque los libros están muy bien. Y entonces, bueno, pues alguien tiene que echarle la culpa, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora es la gente que no quiere esto, están tratando de hacer quedar mal al presidente. Fíjate que estoy esperando ansiosa, Lula, que inicien estas conferencias, que va a ser el martes de la próxima semana. Primero, para ver quiénes van a ser los convocados. El presidente ya comprometió, que no sé si esté presente o no, a la secretaria de Educación Pública. Ya dijo que van a estar cada uno de los responsables de la confección de los libros de texto. Entonces, me encantaría eso, Lula, como para saber qué respuesta dan a los medios de que, oiga, ¿quién los hizo? ¿Por qué tienen tantas faltas de ortografía, tantos errores como este, que ha sido el más evidente el de la fecha de Benito Juárez? ¿Por qué cambiaron de ubicación a Guanajuato o Querétaro? Pero no sé qué van a responder a eso, Lula, en serio. Sí, ha causado también gran intriga, ¿verdad? ¿Quién hizo esto de tan mala manera, verdad? Y bueno, pues también le preguntaron al presidente que si es legal que los gobernadores puedan frenar la distribución, tratándose de esto de una facultad federal. Eso le preguntaron en la mañana y me dice el presidente que no. Nadie puede hacerlo. Dice, pero pues tampoco es un asunto de prohibirme hablar. Además, yo soy el presidente y bueno, pues los libros se van a distribuir. De hecho, ya están distribuidos en la gran parte del país. Y bueno, pues van a llegar a los alumnos el próximo 28 de agosto. Todos los niños ya deberán tener su libro, sus nuevos libros de texto, que además son gratuitos. Y bueno, pues entonces así las cosas. Pues sigue la polémica. Y ya veremos también qué decir Aguascalientes, porque se siguen sumando estados a prohibir la distribución de libros, pero esos estados que lo están prohibiendo es porque hay un proceso legal, hay un amparo que se promovió. Hay un amparo, sí. Y es lo que quisiéramos recalcar, porque las entidades de Chihuahua y de Guanajuato así lo hicieron, pero desde hace tiempo ya. Así es. Entonces interpusieron un amparo y por eso ellos no lo van a distribuir. Incluso ya habían distribuido una parte y ya se recogieron. Todavía el día de ayer habían comunicado en que en Guanajuato seguían recogiendo los libros que ya se habían entregado algunas escuelas, precisamente por este amparo. Así es de que, pero son ellos nada más, bueno, son las entidades que han dado a conocer y no van a distribuirlos, pero por este motivo. Pues ya vemos, ya estamos pendientes de ver qué decisión se toma en Aguascalientes y por supuesto las consecuencias que esto hay en lo que es más importante, la educación y la formación de nuestros niños. Lula, muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes, Lucero. Muy buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes. El tema ahí está sobre la mesa y por supuesto abierto a la discusión al 1-22-57-70. ¿En serio servirá de algo estar analizando y explicando un libro que ya viene con errores? No le veo sentido. ¿Cómo para qué? Mejor que no pierdan tiempo. Si ya están impresos y ya se gastaron miles de millones de pesos en no solamente la fabricación, en la impresión de los libros y en la distribución de los mismos, ¿ya cómo para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? No, pues no lo encontramos por ningún lado, pero eso es lo que anunció esta mañana el presidente López Obrador. Otra de las noticias relevantes es el clima, que desafortunadamente no llegan y no llegan las lluvias. Sí aparecen de repente algunas lloviznas en algunas partes de Aguascalientes, pero las lluvias no han sido generalizadas y mucho menos fuertes. Creo que la más llamativa, la más escandalosa fue el mes pasado, en donde desafortunadamente cobró la vida de una familia que se quedó varada en medio de las lluvias y que desafortunadamente falleció intoxicada dentro de su vehículo. Salvo esa, no ha habido otra similar, ni siquiera que se le acerque. Por eso es que el día de ayer, querido Héctor García, pues ya llegó el avión, el famoso avión que viene a bombardear las nubes. Cuéntanos esta información completa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, la tarde de este pasado jueves, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial informó ya del arribo al aeropuerto Jesús Terán Peredo de la aeronave con la que van a bombardear las nubes y se estimularán las lluvias en Aguascalientes. Un proyecto que cabe destacar tendrá una inversión de alrededor de ocho millones de pesos, la mitad aportada por la federación, la otra parte por el estado. Se trata de tecnología 100% mexicana que no estará generando riesgos a la salud ni tampoco al medio ambiente, según se garantiza, así como también, como en su momento lo había anticipado el titular del área, Isidoro Armendariz, independientemente de algunas lluvias que se han presentado, el proyecto de estimulación de nubes seguiría firme. Pero, ¿qué es lo que se requiere para que ya empiecen los sobrevuelos? Bueno, pues a continuación lo señala. Sí, por supuesto, le estamos avanzando fuerte. Obviamente, estamos en manos de los científicos, de los expertos, para quienes están estudiando el comportamiento de las nubes, la corriente de los vientos, la intensidad, la altura, el nivel de enfriamiento de las nubes. Sin embargo, ya la aeronave está en Aguascalientes, esto es de un momento a otro, en que ya inician con este bombardeo. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Oye, Héctor, ¿y cuándo? ¿Se sabe cuándo? ¿Podría comenzar con este bombardeo? En cualquier momento, únicamente lo que sí nos explicaba es que esto dependería tanto de las nubes, cómo se encuentran, de lo que viene a ser temperaturas, de lo que viene a ser humedad, una serie de factores climatológicos, básicamente, para que empezara ya a sobrevolar esta aeronave. Pero podría ser en cualquier momento, entonces, ¿cierto? De en cualquier momento. Vaya, ahorita en estos momentos, al menos en la zona oriente, donde me encuentro, está cayendo una muy ligera llovida. Supongo que en estos momentos no sería... No se haría, claro. Pero sí, en cualquier otro momento, sí se estaría bombardeando. Y otro punto que también nos mencionaban, se buscaría que esto tuviera mayor efecto hacia la parte norte, que es donde se encuentra el estado más afectado por la sequía. Es decir, que se pudieran llenar presas como la de San José de Gracia, la presa Calles, que se encuentra en niveles muy bajos. Claro. Y a ese punto se estarían enfocando estos bombardeos. Bien. Héctor, muchísimas gracias por este dato. Y mira, ahí tienen pantalla el avión que ya está aquí, en el hangar, en el aeropuerto internacional Jesús Terán, aquí al sur de Aguascalientes. Esta es la aeronave que estaría sobrevolando en cualquier instante. Y bueno, déjeme decirle que mientras está aquí, ya la espera de que se combinen todos estos factores, pues ya la Comisión Nacional del Agua tiene un pronóstico que me dicen que ya se está cumpliendo. Apenas le iba a decir que sí se tiene pronóstico de lluvias y que se espera que al menos hoy en Aguascalientes haya intervalos de chubascos con lluvias puntuales y fuertes desde los 25 hasta los 50 milímetros. Para que usted se dé una idea de cuánto es esa proporción, llegar a los 50 milímetros sería tanto como esa lluvia que yo le ponía de ejemplo, en donde falleció una familia hace un par de semanas. Esas son las dimensiones y la cantidad de agua que podría caer a Aguascalientes entre los 25 y 50 milímetros para el día de hoy. Y sí, aunque hay este pronóstico de lluvia, pues déjeme decirle que ya nos está haciendo, nos está haciendo, como dicen, como justicia la revolución. Me comentan que ha comenzado a llover en algunas zonas. Héctor García nos reporta desde el oriente de la ciudad que está lloviendo. ¿En dónde más ha comenzado a llover en Aguascalientes? Repórtese al 1-22-57-70. Pues en Villas ya está lloviendo. Lucero, Lucero, díle ese pende que ya está lloviendo. Me parece que pagues sus tres pinches pesos de gana. ¡Ey! ¿Buscas trabajo? Asiste este jueves a la Bolsa de Empleo a partir de las 9 de la mañana en Palacio de Gobierno. No olvides tu solicitud de identificación oficial. En El Gigante de México. El que busca trabajo, encuentra Gobierno del Estado. Empezamos la construcción de un nuevo modelo ciudadano en el servicio del agua. MIA, Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Será un organismo con un consejo ciudadano que se encargará de mejorar la cobertura, la continuidad y que garantice tarifas justas para todas y para todos. General Día, un kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos. Al año, en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. La ciudad de tu vida. Se preparan día a día, entrenan, luchan. Ha llegado el momento que estabas esperando. Únete a la fuerza del gigante. Si quieres formar parte de la policía estatal, pide informes en redes sociales o llama al 449-910-2055, extensión 6635. Gobierno del Estado. En Colchorama, compra tu colchón América individual a solo 2,990, matrimonial a 3,490 o king size a 5,490. ¿Qué esperas para apartar? Te esperamos en López Mateos Poniente, 102, local 2, esquina con primer anillo. Colchorama, el placer de tus sueños. Intégrate a la Prepa Líder. Prepa Madero, siempre innovando. Bachillerato con formación para el trabajo en inglés e informática. Salones con proyectores, pantallas interactivas última generación, grupos de teatro, equipos de fútbol, básquetbol, emprendimiento, robótica y locución. Horarios matutino, vespertino y sabatino. No te quedes fuera. Prepa Madero, 916-8242. En Soriana, estamos de tu lado. Y de acuerdo a evaluaciones de Profeco del 17 al 21 de julio, somos la canasta más barata en zona centro-norte. Ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, aceite y mucho más. En Soriana, tenemos el precio más bajo en tu canasta aliada. Soriana, la de todos los mexicanos. El regreso a clases es tarea fácil en Muebles América. Ven a Muebles América y regresa con todo. Y en la compra de cualquier laptop, llévate un regalo. Y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito a participantes. Hasta el 31 de agosto. Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho. Compra también en mueblesamerica.mx. Búscanos en Facebook. Nos encuentras como La Mexicana FM. Soy Lucero Álvarez, de regreso en La Mexicana. Y vamos contigo, mi querido Azul, y que hoy es viernes. Viernes, en los que tenemos mucho que platicar contigo. Viernes de partido, además. Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero, amigo? Escucha, muy buenas tardes. Así es, el día de hoy, a partir de las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde, aquí a través del 91.3 FM, la casa oficial de papá, el Real América tendrá actividad, estará enfrentando al Chicago Fire, en lo que será prácticamente 16 de final de la League Cup. Hay que recordar que ya algunos equipos mexicanos están quedando en el camino, solamente quedan con vida Toluca, Monterrey, Tigres, León, y desde luego el Real América. Todos ellos tendrán actividad el día de hoy, pero sin duda el platillo fuerte es el de la América a las 6 de la tarde. Por cierto, que las Águilas de la América ya llegaron a un acuerdo de palabra con el conjunto de Grecia, del AICA, para, pues, fichar al zaguero mexicano, Néstor Araujo, quien estará regresando al fútbol europeo, en este caso el griego, y las Águilas estarán buscando los servicios del cachorro monte. Así es que, recuerde, a las 6 de la tarde, partido en la Mexicana, el Real América, en la League Cup. Hasta aquí con la información, Lucero, muy buenas tardes. ¿Y de cuántos y de a cómo, Misuli, cuántos espera que metan de goles sus equipos? Pues, sí, yo creo que va a quedar 2-1 a favor de las Águilas de la América. 2-1, bueno, ya mañana veremos si se cumple o no el pronóstico. Muchísimas gracias, Zuli. Aquí estamos a la orden. Ha llegado el momento de irnos. Gracias al equipo de producción y a usted de forma especial. Soy Lucero Álvarez. Me encuentra todo el día a través de las redes sociales para que se entere primero que nadie de lo que está sucediendo. Y bueno, este fin de semana disfrútenlo, descanse, haga lo que quiera. Y el lunes lo espero puntual aquí, a las 2. Hasta aquí la información, pero sigue informado en nuestras redes. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba lucero álvarez. Súbete a la ola de precios inigualables Walmart. Llévate tus productos favoritos.